Ni la lluvia detuvo a los agricultores de la comunidad Aguachapillo para recibir el beneficio de insumos agrícolas, tomando en cuenta las medidas de prevención para evitar los contagios del COVID-19. Y pues darle gracias a Dios por esta lluvia, por esta agua que nos está viniendo, ya que pues teníamos días de que no llovía y pues la agua también es bien importante para la milpita, así como lo es el abono, pero también necesitamos el agua, así es de que estamos bendecidos. Para el diputado de Aguachapán, Serafín Orantes, es importante este tipo de aportes a las familias que se dediquen a cultivar la tierra, ya que de ellos depende la seguridad alimentaria. Los beneficiados mostraron su agradecimiento por lo recibido. Me siento muy agradecido porque es una gran ayuda para nosotros los pobres, está costoso, fíjese, y vaya, y esto es una gran ayuda para cada uno de nosotros, así para mí y para todos mis amigos y todos los de la comunidad. Según el edil de San Francisco Menéndez, un aproximado de 12.000 quintales serán entregados a los que trabajan la tierra en esta zona occidental del país. Este es un informe especial de Canal 5 Carasucia en Aguachapán. Enrique López, Cadena Megavisión.